Hace tres días, y bueno, antes de nada, bienvenido a Dios Existe. Estaba diciendo que hace tres días se presentó un libro latinoamericano, un libro de un autor mexicano que se llama Jorge Volpi, aquí en España. El libro lleva por título El insomnio de Bolívar. Y creo que pone la mano en el fuego en la verdadera realidad iberoamericana o latinoamericana, como quieras llamarle. Pone la realidad porque explica cómo históricamente se ha creado en los países, esos, en todos los países que forman Latinoamérica, una oligarquía universal que es la que detenta el poder económico y, consecuentemente, el poder político. Dice Volpi que cuando toda Latinoamérica se separó de España, lo hizo, pues pensando ilusionadamente en que venían unos tiempos de democracia, de igualdad, e incluso de fraternidad, como eran los principios de la revolución francesa a finales del siglo XVIII. Pero no se ha producido eso, sino la entrega del poder económico como consecuencia al poder político de una gran y pequeña élite de familias que son las que manejan todo el poder económico. Dice que, por ejemplo, en Honduras es difícil ir a algún sitio donde no aparezca el mismo apellido o los mismos apellidos como propietarios de todo. A algunos periódicos españoles, con motivo de la convulsión reciente que se ha producido en Honduras, dicen más o menos lo mismo que Volpi. Hay que ir a una verdadera revolución pacífica que termine por conseguir un reparto mejor, más equitativo de la enorme riqueza, de ese enorme territorio que va desde Río Grande hasta la Patagonia. ¿Por qué no se ha hecho? Por lo de siempre, por el egoísmo humano. Pero ya ha llegado el momento de recapacitar y de pensar en que para que se acabe la guerra interna en la que vive Latinoamérica es necesario previamente la justicia. Te espero mañana, aquí, en Dios Existe V.